¿Cuánto dinero esconden las empresas y los ricos en los paraísos fiscales? Las multinacionales españolas redirigen el 16% de sus beneficios a estos territorios, según el primer informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. Es decir, unos 14.000 millones de beneficios al año acaban en estos países. Lo que significa que las empresas españolas evitan pagar unos 4.000 millones de euros al año en impuestos. ¿Y dónde va a ser dinero? Pues al contrario de lo que se suele pensar, no se van a Islas del Caribe. El 83% de esos beneficios empresariales e impuestos se pierden en paraísos fiscales europeos. Concretamente en Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda. España no es la única. Alemania deja de ingresar más de 16.000 millones de euros en impuestos de beneficios. Francia, casi 8.000 millones de euros. Italia, 5.500 millones. O Grecia, que pierde unos 1.400 millones de euros en impuestos de las empresas. ¿Y qué pasa con los ricos? Pues lo mismo. Los millonarios españoles atesoran en paraísos fiscales unos 140.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 11% del PIB. Imaginad lo que se podría hacer si se persiguiera de verdad la evasión fiscal y se acabara con esas guaridas fiscales que tenemos en el propio corazón de la Unión Europea. Pues no es más que una cuestión de voluntad política. ¡Gracias!